En videos anteriores les entregué la información completa de dos destinos del departamento del Meta. Uno fue sobre el rafting en el cañón del río Huejar y el otro sobre la laguna de Loma Linda. Ahora bien, en este último destino visitado estaremos en Puerto Rico, un municipio más del Meta, y todo esto antes de llegar a San José del Guaviare. Bienvenidos a un lugar poco conocido. Bienvenidos a la Laguna del Amor. Les cuento que este destino no estaba en nuestro itinerario, solo que en nuestro paso por aquí de camino al Guaviare vimos el letrero de varias lagunas, entre ellas la de la Laguna del Amor, así que decidimos tomar un pequeño desvío para conocerla. Nosotros veníamos de Puerto Lleras, pero ustedes desde su lugar de origen deben de llegar al municipio de Puerto Rico. Desde la vía principal hasta allá, tan solo hay 18 kilómetros. Una vez en Puerto Rico, el municipio es pequeño, pero tiene todo lo que necesitas para disfrutarlo. El acceso a la laguna queda a escasos 500 metros del parque principal. Esos 500 metros son en vía destapada, pero de muy fácil acceso, incluso podrían llegar a pie. Todo está señalizado y si viajan en vehículos privados, pueden llegar directamente a los parqueaderos que quedan cerca a la laguna, como este al cual llegamos nosotros. Si no, los pueden dejar en algunos del parque principal y caminar esos 500 metros. Desde donde sea que accedan a la laguna, ella está rodeada de un sendero muy bonito y tranquilo para disfrutar. Sendero denominado Sendero del Amor en la Laguna, pueden nadar bajo su propia responsabilidad. Hay lugares de descanso, zonas para comer y tomar algo con espectaculares vistas sobre la laguna, como esta en la que estoy, que se llamaba La Flotante del Amor. Aquí también pueden hacer actividades acuáticas en estas bicis con un costo de tan solo 10 mil pesos colombianos por persona durante 30 minutos y le caen de 2 a 3 personas y el kayak por valor de 5 mil pesos colombianos también por persona y también durante media hora. El clima es muy caliente, pues recordemos que al lado queda el gran río Ariari, que también pudieran ir a visitarlo y nadar bajo su propia responsabilidad. El acceso a la laguna es gratuito, hasta el momento es de acceso libre. El costo del parqueadero para motos todo el día donde nosotros parqueamos fue de 2 mil pesos colombianos por moto. En la zona encontramos almuerzos muy buenos por valores desde los 10 mil pesos colombianos. En cuanto al hospedaje, como nosotros íbamos acercándonos al departamento del Guaviare, nos hospedamos en el último municipio cerca a San José del Guaviare, es decir, en Puerto Concordia, como lo dijimos en el video anterior. En el hotel Quality, cuyo valor por pareja fue de 30 mil pesos colombianos y una habitación de 3 camas por 60 mil pesos colombianos. Incluye parqueadero de motos. Todos los contactos y enlaces oficiales en la descripción de este video se los dejo. En Puerto Concordia existe una cantidad de actividades también por hacer, pero de eso hablaremos en otro momento. Puerto Concordia queda a 97 kilómetros de Puerto Rico. Recuerden que nosotros nos hospedamos allá porque nos íbamos acercando al departamento del Guaviare, pero la decisión de dónde hospedarse es de ustedes. Hasta aquí el interesante destino de hoy, una laguna más visitada que deben añadir en su paso por el departamento del Meta y además así promovemos el turismo en estas zonas que están empezando en este campo, ya que la laguna, su sendero y sus alrededores están recién abiertos al público después de una adecuación para que visitantes locales y viajeros de toda la Tierra puedan conocerla y disfrutarla. Bienvenidos nuevamente, recuerden suscribirse para continuar con este proyecto y nos vemos en los próximos destinos desde el departamento del Guaviare.